Después que uno vive veinte desengaños ¿Qué importa o no más? Después que conozcas la acción de la vida No debes llorar Hay que darse cuenta que todo es mentira Que nada es verdad Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque sacando la cuenta en total La vida es un sueño y todo se va La realidad es nacer y morir ¿Por qué llenarnos de tanta ansiedad? Todo no es más que un eterno sufrir El mundo está hecho sin felicidad Hay que darse cuenta Que todo es mentira Que nada es verdad Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar El mundo está hecho sin felicidad El mundo está hecho sin felicidad Y no es más que un eterno sufrir El mundo está hecho sin felicidad Y no es más que un eterno sufrir El mundo está hecho sin felicidad El mundo está hecho sin felicidad